¿Cómo van los trabajos de la primera parte que se van a entregar en Sinfonía y en la parte de la Quebrada? Bueno, decirte que precisamente ahorita terminando este evento de la Secretaría de la Juventud y del INJUBE, vamos a ir junto con el Secretario Ernesto a ver la ubicación de la estatua. Decirte que los trabajos van avanzados, ustedes bien saben que son trabajos que se iniciaron apenas y que estamos a marchas forzadas con dobles y triples turnos precisamente con la idea de sacarlos adelante para el domingo 26. Ahí vamos a tener más o menos en metas como unos 200 metros de Sinfonía hacia La Quebrada y como unos 150, 180 metros de Sinfonía hacia Playa Langosta en barandales, en banquetas, en mobiliario urbano. La zona del anfiteatro completo de Sinfonía va a estar terminado. Es una obra justa, yo creo que muy necesaria, de rescate de la zona que yo considero es el espacio más visitado por los acapulqueños y por los turistas aquí de Acapulca. Hablando precisamente de los barandales y de todo, también se mencionaba que se van a hacer los pisos, el cambio de pisos en la zona. ¿Qué material se está utilizando, por ejemplo, para los barandales? Bueno, es acero, es un acero de los barandales, es un acero de mayor gramaje, que puede decir de alguna manera, que lo que ya existía se le está dando un tratamiento especial tipo Pemex para que se usa en plataformas en el mar. Entonces, en lo que son las bancas es una pintura especial. O sea, estamos tratando de usar, por supuesto, los mejores materiales para que eso rinda. Ahora, ¿qué es importante decir? Pues que la tenemos que cuidar. O sea, yo platicaba y todos hemos tenido la posibilidad de ir a lugares donde ese tipo de espacios son muy cuidados, tanto por alguna especie de supervisión, pero sobre todo por los turistas mismos. Ahí lo que nos toca ver es que luego hay mucha basura, que hay muchos cascos. Pedirle, obviamente, a toda la gente que usa el espacio como tal, que va a Sinfonía, pues que lo cuiden. Que lo cuiden. Vamos a tener ahí espacios para la basura. Bueno, pues si queremos que Acapulco y la zona de Sinfonía y la Quebrada se siga viendo bien todo el tiempo, es un tema que corresponde, por supuesto, también al usuario permanente. Nosotros como gobierno nos toca hacer una intervención económica para mejorar la zona, pero los que van a estar ahí en el día a día, que son los turistas o los usuarios, yo creo que tienen que hacer una labor también muy grande de concientización y sobre todo de hacer suya la obra. Porque todos sabemos que ha habido ahí accidentes. Bueno, pues si ya va a haber barandales en buenas condiciones, pues ya no va a haber accidentes. Ya no va a haber accidentes. Va a ser un lugar muy bonito. Va a tener acceso, por ejemplo, para personas sencillas de ruedas. Van a tener los baños en funcionamiento. Entonces yo creo que se va a tener un espacio muy digno para el uso de todo. ¿El pinto? ¿Qué material? Lleva un cemento tratado y lleva pintura especial también. Ok. Entonces sí se están doblando los turnos para terminar esta obra. Sí, claro. Sí, por supuesto. Se deberían de dar una vuelta. La verdad es que creo que va muy bien y va a quedar muy bonito. ¿Cuál es la inversión ahí en la obra de Sinfonía? Mira, en total lo que son, para esas zonas son alrededor de 30 millones de pesos. Sinfonía, ¿y la quebrada es muy bonito? La quebrada es una obra que trae propiamente Fonatur. Nosotros estamos haciendo de la quebrada hacia Playa Langosta. Oiga, sobre los avances del Macrotúnel. Bueno, pues, de acuerdo a la información que ha emitido el director de SICAEG, decían que precisamente para el mes de abril deben de estar haciendo ya pruebas y para el mes de mayo seguramente aperturando. ¿Cuándo se termina la obra? ¿Cuándo se inaugura? ¿Cuál de ellas? ¿El Macrotúnel? Bueno, el Macrotúnel era lo que estaban diciendo, que yo creo que consideran que para mayo ya lo deben de tener en funcionamiento. ¿Estás hablando que va a dar un 90%? No, yo creo que más. Yo creo que más. Lo que pasa es que es una obra de, si no me equivoco, 30 millones. Entonces, pues, imagínate ya en cuestión de 15, 20 días, un mes, y ya es muy poco lo que toca. Son muchos detalles. Y hay veces que los detalles son caros, pero hay veces que los detalles ya son mínimos, pero como quieran te toman tu tiempo para que termine de colar, de fraguar algún colado o algo, ¿no? ¿No se va a abrir para esta visita del presidente de Oteña? No, que yo sepa. ¿Su nombre? Rafael Navarrete, que sea secretario de Obras.